Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros 3 de la NES y estamos en el mundo 4 y me toca ir al 5 ¿Este de qué era? Tortugota, ven acá, plomea Uh, 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 quieta, en el aire, como los pros, creo que necesitaba esa Oye plantita, gorda, déjame pasar, ¿me puedo parar aquí? Tú, 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 me van a plomear, ¿cierto? Yo voy a pasar, oye, oye, quita los bilbalas borrachos Amigo, parguense, por favor Tú, 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 gorda, ta, ta, muérete Se molesta que me puedo parar, no, no Tú, 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 dejen de plomearme, por favor ¿Qué es eso? Ni idea, una planta, tal vez Bueno, pero esto es un méndigo bilbalunchis ¡Oh, me agarré, vale, laica profesional! ¿Qué hay aquí? Un botonzote ¿Botonzote? Esto traía un traje, ¿no? Sí Uh, tanuki, gordo ¿Cómo me transformaba? Ah, sí, ajá, soy Mario Buda Esto para qué ser bien, por cierto No me acuerdo Creo que debería haber apretado eso primero Pero bueno Se me ocurrió tarde ¡Oh, no! ¡Ah, miren, te culín! Dinero, cochino, dinero Me van a matar por ambicioso y codicioso ¡No! ¡No! Oye, me agaché Mentirosa Bueno, va, las borrachas, permiso Déjenme entrar, gracias Bueno, me duró un poquito la estatua Pero ahí, ahí está ¡Oh, oh! Cinco bidoshas Escuchen el sonido de la vida Increíble Para ver, naipe Perdamos un rato aquí en la memoria Que nunca gano esta cosa ¡Oh! ¡Oh! Changos Tengo una estrella floreada con cuatro ojos Y dos bocas Ok, ahora no sé si después En el siguiente video ir al castillo O al siguiente nivel No veré después Así que vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien ¡Hasta luego!